Música Fatal accidente en Buga deja como víctimas un adulto mayor y menor de edad Al parecer por imprudencia de ambos Continúa la búsqueda de la futbolista cerriteña Ley Díaz Prilla Jugadora de la selección Colombia y Orso Marzo Femenino Trabajadores del SENA Clem Tuluá protestaron apoyando la mesa de diálogo que negocia en Bogotá en beneficio de la entidad Estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de Roldanillo piden cambio de rector El implicado responde y dice que hace falta comunicación Y en deportes, Cortuló es líder en solitario en el grupo A Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Si iniciamos con información, pues fue hallado un cuerpo sin vida en la vía El Cerrito antes del peaje Rosso Al parecer se trataría de la delantera del club Orso Marzo Ley Díaz Prilla de 22 años de edad Quien ha hecho un proceso combinado nacional desde la categoría sub 15 y se encontraba desaparecida A esta hora las autoridades investigan móviles y autores de este hecho Con el apoyo de la red de participación cívica y familiares se logró ubicar, infortunadamente, el cuerpo sin vida de la joven Lady Joana Asprilla Todo parece indicar que se trató de un accidente de tránsito, situación que está siendo verificada y corroborada Así apuntan las situaciones en que fue ubicado el cuerpo Se observa huella de frenado en la motocicleta Igualmente todas sus pertenencias, la motocicleta igualmente Y no tiene signos de violencia Lamentamos esta muerte, nos solidarizamos con la familia Seguiremos trabajando en procura de determinar con exactitud lo que pasó Se realizó la hipótesis principal fue accidente de tránsito En más información, dos personas perdieron la vida en un accidente en la variante de la ciudad de Tuluá El accidente ocurrió en sentido sur-norte, cobrando la vida de Kennedy y de Jesús Vázquez Gutiérrez de 56 años Quien presenta múltiples fracturas, el cual fue arrollado por motocicleta conducida por un adolescente de 16 años Quien presenta trauma cráneo encefálico severo Ambos fallecieron en el lugar de los hechos Según las hipótesis de las autoridades, se trató de falta de pericia en el manejo de la motocicleta Y que el peatón habría cruzado sin observar El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Buga La joven Clara Peláez se encuentra desaparecida desde el pasado 17 de mayo Su familia la busca desesperadamente Cualquier información se agradece de comunicarse al celular 316-790-1029 O al CTI de la Fiscalía General de la Nación Trabajadores del SENA-Clen Tuluá protestaron hoy en apoyo a la mesa de negociación Entre el gobierno y las centrales obreras Donde se definen temas de interés para la entidad La protesta se realiza desde tempranas horas para respaldar las solicitudes de las directivas del SENA en Bogotá Esta propuesta y esta vía de hecho que estamos utilizando hoy Es la que generalmente nosotros hemos utilizado como sindicato, como organización de los trabajadores Para darles a conocer temas coyunturales que nos afectan directamente O que afectan directamente a nuestros derechos y garantías En este caso estamos apoyando la mesa de negociación entre el gobierno y las centrales obreras Que va hasta mañana jueves 23 Donde se están definiendo temas importantes como aumentos de la planta Derechos y garantías sindicales Y el aumento que por ley recibimos los funcionarios y todos los empleados estatales Que hasta la fecha no han logrado concertar La propuesta ha sido muy baja por parte del gobierno Entonces estamos en la lucha de que sea una propuesta que realmente no afecte nuestro poder adquisitivo Pese a la protesta no se ha suspendido la atención en otros centros del SENA Pues en este momento más o menos hay unas entre 20 y 30 personas Acá en el centro que fue donde hicimos el cierre Hay que tener en cuenta pues que la entidad en el municipio de Tuluá Tiene otras tres sedes alternas que atienden el resto de los aprendices Ya son cuestiones de infraestructura porque no tenemos la capacidad de atención Para toda la comunidad educativa en este centro Entonces por lo tanto aquí son menos funcionarios los que asisten a este centro Hoy esa normalidad para toda la parte administrativa Más o menos entre unas 9 o 10 fichas O sea grupos que tienen formación acá dentro del SENA Dentro de esta planta física como tal No más porque por capacidad el resto de la formación está por fuera A partir de la definición en la mesa de diálogo Se tomarán decisiones por parte de las organizaciones sindicales Estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de Roldanillo Protestan por la gestión que adelanta el actual rector de la institución Estudiantes de la institución universitaria exigen el cambio al rector Pues cuestionan varias decisiones que ha tomado Inconformidades que han plasmado en una carta Hoy nos estamos acá en la Universidad Antonio Nariño Cerro de Anillo Y nos encontramos en una asamblea permanente por parte de los estudiantes Ya que estamos cansados de la gestión y el liderazgo del doctor Álvaro Muñoz Caicedo Que ha tenido en estos años de dirección Hablamos del proceso que han vivido, las solicitudes que le han hecho, qué ha pasado con esto Bueno, hemos enviado ya dos cartas en las PQR y también al director Las cuales no han sido contestadas Han pasado ya más de 15 días con cada una de ellas y no hemos recibido pronta respuesta Ni un aviso de que estamos gestionando o estamos hablando de esto Y nuestra situación es la inconformidad con la dirección que se está presentando acá en la Universidad Pues la falta de gestión, de una u otra manera como el no darnos una respuesta clara a nuestras peticiones Que la hemos hecho verbalmente y también por escrita que no se ha recibido la respuesta pertinente hacia ella ¿Cómo están siendo afectados con esta situación? A ver, no tenemos como que no hay gestión en cuanto a la universidad como tal, las peticiones que se han hecho Hay muchas falencias, falta de personal y que pues en un principio cuando entramos lo había, ahora ya no lo hay Entonces hemos mostrado nuestras inconformidades y de una u otra manera se sale como por la tangente Entonces no nos dan una idea clara de esto, una respuesta contundente Los estudiantes anunciaron que seguirán en la protesta hasta que sean escuchados Por su parte el rector de la universidad Antonio Nariño respondió a las inquietudes de los estudiantes Y les envía un mensaje Pues efectivamente los estudiantes del día sábado hacen una asamblea, una reunión La facultad de psicología, la facultad de ingeniería y la facultad de educación Sobre la base de un derecho de petición que ellos envían Que no se lo envían al director, lo envían a Bogotá Y que a la fecha, al día sábado y a la fecha no les ha llegado la respuesta Al igual que ellos, voy a ser infidente en el derecho de petición Ellos plantean, ellos dicen una serie de irregularidades, falta de gestión por parte de la dirección Dirección que está a mi cargo desde hace cinco años Y que dicho sea, es la primera vez que nos sucede esto Nunca antes habíamos tenido esta situación Porque igual lo que hemos pretendido desde esta dirección es Atender a los estudiantes como se merecen Seguimos en los discursos que nosotros manejamos Haciéndoles ver a los funcionarios, a los docentes Que la razón de ser de las universidades son los estudiantes Y en eso hemos tratado De hacer lo que realmente los cánones de la administración nos han enseñado No nos vamos a lavar las manos porque de hecho Pues hombre, las cosas queda que mejorarlas Para eso estamos Es posible que no haya la suficiente comunicación Además porque la modalidad que nosotros tenemos de educación es distancia Los muchachos únicamente vienen dos veces en semana Que son los viernes y sábado, otros vienen el jueves y viernes Pero que igual, sí, solamente son dos días en semana que vienen Y como le digo, sí, es posible que nos haya faltado eso ¿Cuántos estudiantes? En estos momentos en la universidad tenemos matriculados 123 estudiantes En las facultades de educación En la facultad de ingeniería electromecánica En la facultad de psicología Estamos, si queremos, si queremos retomar ese proceso de crecimiento Que ha tenido la universidad Pero pues estamos también a la espera en el momento cuando Y yo creo, Carlos Humberto, que sí Porque los muchachos de pronto Muchos de ellos desconocen las labores de gestión que se hace acá Porque nosotros, por ejemplo, a nivel de gestión como directores Cada ocho días Todos los sábados Estamos elaborando el informe de gestión semanal Para la rectoría en Bogotá Quienes el día martes se reúnen en el comité de rectoría A evaluar las facultades de las labores que nosotros hacemos El próximo primero de junio Es la fecha de los exámenes finales El semestre se acabó Y el mensaje es muy claro Que si nosotros somos capaces de hacer esa sinergia Estudiantes, directivos, profesores y funcionarios Seguramente seguiremos adelante con la universidad A esto tenemos que sumarle que desafortunadamente La naturaleza no ha sido nuestra aliada en esta ocasión Hemos tenido ya tres inundaciones en el mes de abril Pero eso no implica De que la universidad esté en deterioro, no Todo lo contrario Porque en esto agradecimiento también A las personas que nos han ayudado Los mismos estudiantes La solidaridad de los profesores El cuerpo de bomberos Que tuvo que venir a ayudarnos a A organizar, a limpiar esto Porque si algo queremos es Seguir siendo una de las mejores sedes En la parte de infraestructura Como la nuestra a nivel nacional En la Universidad Antonio Nariño La gobernación del Valle del Cauca Hace frente a las amenazas de grupos armados ilegales Para preservar la democracia Al tiempo que la Federación Colombiana de Municipios Asegura que son 21 los alcaldes Que en el Valle del Cauca Están siendo protegidos por estar amenazados La gobernadora Dilian Francesca Toro Dijo que junto con las autoridades de policía Se seguirá luchando para enfrentar el fenómeno Generado por grupos armados ilegales Eso ha sido una de nuestras De nuestra lucha De que los grupos fuera de la ley No pueden estar Estar trabajando Para ningún candidato Ni ningún candidato al servicio de ellos Porque es la democracia Es preservar nuestra democracia La gobernadora hizo un llamado Para que en el Valle No se permita que grupos armados ilegales Tengan injerencia en el proceso electoral Así que yo sí Yo sí invito a que esto Lo hagamos transparentemente Que estas elecciones Sean en paz Que no vamos a tener Ninguna injerencia De grupos armados Por fuera de la ley Ni ningún tipo de delincuencia Porque de verdad Van a manchar nuestra democracia Las amenazas Atentados Y homicidios De candidatos Y dirigentes políticos En el Valle Mantiene en alerta A las autoridades Y a los organismos investigadores Que han sido convocados A consejos de seguridad Por la gobernadora del Valle Con el fin De hacer seguimiento Y tomar medidas Nos vamos a una primera Pausa comercial Al regreso Esperen más información En CNS Noticias ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Hola soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En el Ato En este almacén En el almacén Número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del Grupo Empresarial De Adapto Ya estamos A nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta Centro comercial Comercial que enamora Tuluá enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención Veinticuatro horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De siete de la mañana A cinco de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono Dos treinta y uno Setenta y siete Setenta y siete O en la página web Triple dole Punto Hospital Tomás Uribe Punto Go Punto Go En óptica italiana Estamos de aniversario Cumplimos veinte años De estar mejorando La calidad visual De nuestros pacientes Así que aprovecha Y ven a celebrar Con increíbles descuentos Especialmente para ti En óptica italiana Nos preocupamos Por tu salud visual Lleva tus lentes especiales Y pregunta Cómo adquirir la montura Hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotros El gerente del hospital departamental Tomás Uribe Uribe Felipe José Tinoco Presentó la rendición De cuentas del año Dos mil dieciocho De la entidad Un balance positivo Entregó el gerente Del hospital departamental Felipe José Tinoco Quien destacó El exitoso ejercicio Financiero del dos mil dieciocho Así como las obras De adecuación Y remodelación Que se ejecutaron Jocosamente hoy digo Que en algún momento Los críticos hablaron De que el doctor Tinoco Era el doctor Panel Yeso Y pues con Panel Yeso Y con BOAR Y con nuestro equipo De trabajo Pues hoy podemos tener Unas instalaciones Como ustedes las ven Muy lindas Bien pintadas Pisos bonitos Brillantes Como se merece Esta comunidad Del Valle del Cauca No podría ser menos Los hospitales públicos No tienen por qué ser Como otra hora Eran hospitales de calidad O cuchitriles Donde la gente Se va a morir No Hoy somos una institución Que irradia capacidad Que irradia Prestancia En la prestación Del servicio Pero también así Tiene que ser la hotelería Entonces tenemos que mejorar Las camas Los cuartos Los baños Y creo que hoy Llevamos un buen avance Si ustedes ven En los últimos días Están enluciendo Las culatas Del tercer piso Que era lo que nos hacía falta Por aquello De la necesidad De tener personal calificado En trabajo de alturas Y con esto yo creo Que el parte Que nos hemos propuesto Es que a fin de año El hospital Este 100% Remosado Y podamos tener Una hermosa navidad Desde el punto de vista Locativo Las alianzas estratégicas Para mejorar el servicio En la entidad Es otro de los aciertos Destacados durante la vigencia 2018 Nos hemos aliado Con los jurólogos Nos hemos aliado Con los traumatólogos Nos hemos aliado Con los neumólogos Vamos a aliarnos Con los gastroenterólogos Nos hemos aliado Con los cardiólogos Estaba en tránsito También una alianza Con el neurólogo Esto ha sido criticado En otros espacios Donde estas alianzas Han sido En provecho De los elementos Que tienen Las instituciones Pero el hospital Adolecía De recursos tecnológicos Adolecía Del recurso personal Y hemos hecho Unas alianzas Muy nutritivas Donde además De prestar el servicio El hospital Obtiene unos dividendos Unas ganancias Donde además Un tercero Que es particular Pero que también Es un profesional De la salud Con derecho A tener un espacio Digno de trabajo Pues puede realizar Y proyectarse a la comunidad Y de esta forma Salir adelante Estas alianzas Hoy le reportan Al hospital Unos buenos dividendos Hoy le reportan Al hospital La posibilidad De ofertar Unos servicios Que de otra forma No hubiéramos Podido prestar Y bueno Con el reconocimiento Que el día Que el hospital Tomás Uribe Tenga los recursos Económicos Para instalar Sus equipos Que el día Que el hospital Pueda pagar Esos servicios Directamente Pues cambiaremos Ese enfoque Y volveremos A otros enfoques Tradicionales Pero mientras Esos enfoques Nos permitan Seguir como estamos Que yo creo Que es un parte De éxito Pues vamos a seguir Insistiendo en ellos El alto personal Calificado Que opera En la entidad De salud Y su humanidad En atención Ha generado Que la ciudadanía Nuevamente confíe En el hospital Hoy tenemos Como lo ofreció Nuestra señora Gobernadora Un hospital Público Un hospital De mediana Y alta complejidad Prestando Todos los servicios De forma Oportuna Y con calidad En el marco De la rendición De cuentas También se escucharon Las inquietudes Y sugerencias De la comunidad El sistema De calidad O los sistemas De calidad Que hemos montado Usted sabe Que estamos Certificados En la norma ISO 9000 Usted sabe Que venimos Trabajando En un proceso Para acreditarnos Que es la máxima Norma En calidad Que existe Implica Que esas críticas Que esas quejas Que esas Desatenciones Sean cuantificadas Sean medidas Sean recibidas Con beneplácito Con oportunidad Y resueltas En esa misma medida Con unos planes De mejora Que permitan No solamente Como pedir excusas O no solamente Como tapar La falla O el error No Sino ir a las Verdaderas causas Si son del personal Si son de la institución Si son de los procesos Si son de los recursos Con los que se debe Prestar una atención Y solucionarlos Verdaderamente Para que esos eventos No se vuelvan a repetir Una rendición de cuentas Que dejan claro Que el hospital departamental Tomás Uribribe De Tuluá Marcha por buen camino Gracias por seguir Con nosotros La senadora Natalia Bell Informó la importancia De la aprobación De la ley Que prohíbe El asbesto En Colombia Un informe De CNS Noticias Bogotá La comisión Séptima De la Cámara De Representantes Le dio vía libre Al proyecto De ley Ana Cecilia Niño Aprobándolo En tercer debate Que dando la iniciativa Solo un paso De convertirse En ley De la república Estamos a un debate Para tener esa Colombia Sin asbesto Que tanto soñamos Le agradecemos A la Cámara De Representantes A la comisión Séptima Haber llegado A un consenso En torno al proyecto Haberle dicho Sí A la vida De tantos colombianos Este proyecto Es para Colombia Entera Para los trabajadores Para tantas familias Que hoy en día Están expuestas A la pesto Para nuestros niños Y jóvenes Que vienen detrás Le pedimos A la Cámara Que agilice Los trámites Que sean necesarios Que le dé prioridad A este proyecto Porque necesitamos Tener ese cuarto debate Antes del 20 de junio Que las muertes De tantos colombianos No sean vanas Que ese aire puro Sea una realidad Para todos los colombianos El proyecto de ley Crea Un plan de adaptación laboral En el que el gobierno nacional Tendrá que garantizar A los trabajadores De las minas E industrias Del asbesto La continuidad Al derecho Al trabajo Bueno Básicamente El articulado Como tal Sigue consistente Se cambian algunos elementos Como el título Una palabra en el título Y otros detalles Que son muy importantes Digamos En la lucha Contra el asbesto Ya no se habla De prohibición Como tal Sino se habla De eliminación Pero finalmente Estamos diciendo Que el mensaje Es claro Se va a eliminar El uso del asbesto Y ya no se va a contratar Con asbesto Ya no se va A construir Con asbesto A vender elementos Con asbesto Y eso Pensamos nosotros Por lo menos Desde el grupo Base Del movimiento Colombia sin asbesto De la fundación Ana Cecilia Niño Que es un paso importante Hay luz al final del túnel Ahora le corresponde A la plenaria De la cámara A probar El proyecto final El articulado final Para lo cual Nos queda poco tiempo Es decir Estamos luchando Contra el tiempo Un tulueño Obtuvo el título De magister De educación A lo largo De la vida Es el único Colombiano Becado por la OEA Y la CREFAL Como reconocimiento A su labor social Luis Alberto Vidal es Solguín es filósofo Licenciado en ética Y religión Docente universitario Asesor pedagógico De la fundación YACUI Especialista en pedagogía Administrador de empresas Y ahora máster En educación A lo largo De la vida Del centro De cooperación Regional Para la educación De adultos En América Latina En convenio Con la OEA CREFAL Hubo un concurso En el 2015 La OEA solicitó Abrió cuatro Becas En maestría En educación A lo largo De la vida Con el instituto CREFAL En México Y pues yo me presenté Fuimos más de 500 Personas al nivel De Latinoamérica Solamente eran cuatro Cupos Y pues yo me gané El cupo número cuatro Para obtener Esta maestría ¿Cómo fue el proceso? Fue dispendioso Le revisaban Hicieron una revisión De la hoja de vida También hicieron Un examen Y además de eso Pues teníamos que presentar Un anteproyecto Muy dispendioso Y riguroso Y en ese Y en ese En ese proceso Pues fui elegido Como tal Fue seleccionado Después de una evaluación Minuciosa Por los logros académicos Y el potencial de impacto Al desarrollo del país Entre 500 aspirantes De América Latina Principalmente Por su trabajo Social y educativo Maestría en educación Es una maestría Para desarrollar Procesos Planear Ejecutar Procesos educativos A lo largo de la vida Quiere decir Los procesos educativos Con jóvenes Y con adultos En Colombia Soy el único Maestrante En esta especialidad Porque Colombia Está muy atrasado En los procesos De aprendizaje Y enseñanza De nuestros jóvenes Y adultos Entonces Este instituto Que es CREFAL Que tiene un convenio Directamente con el Ministerio de Educación Y con Y con la OEA Pues tiene esta maestría Que es única En el mundo Sin más patrocinios Que su esfuerzo personal Y su fe Osenta hoy un título Que lo destaca en Tuluá Por su conocimiento Logré ganar El único patrocinio Es darle las gracias A Dios Porque es el Que siempre me alimenta Y me llena de sabiduría Para todos los procesos Que me he ganado No solamente esta maestría Yo soy también especialista También becado Y eso para mí Es un honor Porque es Dios El que me da El conocimiento Y la sabiduría La maestría A lo largo de la vida Becado por CREFAL Y la OEA Soy el único Me siento muy orgulloso También por eso Porque soy el único Tuluño Que tiene esta maestría Y a nivel Colombia Somos dos Pero la compañera Que se graduó Ya le tocó Pagar aproximadamente 40 millones de pesos Y constaba la maestría Alberto Vidales Se convierte así En un ejemplo Inspiración Para quienes desean Seguir estudiando Soy educador Soy completamente convencido Que la educación Es la herramienta Para cambiar el mundo Cambiar la historia De nuestro municipio Yo que invito A los jóvenes A los maestros Porque soy maestro Es que Que crean En sí Que crean En ellos mismos Y que crean En todos los procesos Que averigüen Que hidaguen El Ministerio de Educación La OEA Organizaciones internacionales Están dándonos A nosotros Los colombianos La posibilidad De estudiar Y yo creo Que si nos arriesgamos Lo podemos hacer Yo invito A las personas Que quieran Comunicarse Conmigo Para que sepan Cómo son los procesos Con la OEA Cómo son los procesos De estudio Cómo nos ganamos Esta beca Los colombianos Yo los invito Para que me escriban Me busquen Y con mucho gusto Les cuento Porque es un honor Para Tuluá Además de eso Tener un maestrante En esta línea Y también es un honor Para nosotros Los colombianos Me han saludado Personas de todo el país Del Ministerio de Educación Senadores Que les ha parecido Esto un logro Bastante grande Para nosotros Alberto espera Con este nuevo título Seguir trabajando En beneficio Y por el mejoramiento De una educación Más digna Humana E integral El gobierno Del Valle del Cauca Intercambia experiencias Para mejorar Sus observatorios De género Con el fin De velar Por la seguridad De la mujer Un trabajo conjunto Se adelanta Entre los gobiernos Del Valle del Cauca Y Antioquia Para fortalecer Técnicamente Sus observatorios De género El intercambio De experiencias Busca consolidar Esta valiosa herramienta Para la protección De la mujer Para nosotros Es un orgullo El observatorio De género Que lideramos Porque a nivel nacional Y dicho directamente Por el Ministerio de Justicia Es el observatorio De género Más organizado Porque es el único Observatorio Que trabaja directamente Con las comisaridades De familia Que tiene una Articulación Interinstitucional Importante El trabajo conjunto Desde las diferentes Instituciones Que se encargan De velar Por la seguridad De la mujer Ha sido fundamental Lo que estamos Llevando En este caso Al departamento De Antioquia Es la forma Como nosotros Elaboramos La consolidación Estadística Como nosotros Hemos logrado La articulación Con las comisaridades De familia La formación Que se tiene A su vez Con los comisarios Y comisarias Y toda esa Articulación Interinstitucional Que nos permite Ahorita un resultado Muy positivo En el departamento El avance En diferentes temas Es reconocido Por Antioquia Tenemos un comité Tenemos un comité Estadístico Contra la mujer Parque Industrial Teléfono 224-0536-225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica Comida paisa En un ambiente 100% Campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Gracias por seguir con nosotros Las bases del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz Brindaron oficialmente su apoyo al precandidato a la Alcaldía de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre Las autoridades del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz Encabezada por Rafael Chirimía Presidente Departamental Olmedo Marcial Representante del Partido en el Orden Municipal Salvador Niaza Secretario de la Colectividad en la Villa de Céspedes Y Fernando Tolosa Precandidato a la Alcaldía de Cali No solo anunciaron su apoyo restricto al precandidato de la gente para la gente Sino que enfatizaron que ningún aspirante puede pretender hablar a nombre de Maíz Desconociendo a las autoridades del movimiento Bueno, creo que hoy hemos tomado una decisión acertada Hoy lo hemos hecho como partido Porque pues hay que continuar en esta dinámica Que se ha venido pues desarrollando en el municipio de Tuluá Y hoy vemos en cabeza del doctor John Jairo Aguirre Darle continuado a un proceso Porque pues vemos que hoy es la opción Que podemos nosotros acompañar Porque vemos que es una opción acertada Entonces en ese orden de idea Por eso hemos decidido hoy ¿Cierto? Acompañar este proyecto político en cabeza del doctor John Jairo Gómez Hay un tema ahí muy importante que nosotros En su momento lo revisamos Creo Y después de esa revisión Nos permite avanzar ¿Cierto? Con la candidatura del doctor John Jairo Gómez Aguirre Y creo que Eso es un tema Que desde el partido departamental Pero también con un respaldo nacional Hemos podido tomar esa decisión Creo que en ese orden de idea Hemos acertado De la reunión tomaron parte Los ciudadanos que aspiran A nombre del maíz Al consejo de Tuluá Por su parte El abogado John Jairo Gómez Aguirre Recibió el apoyo del movimiento maíz Y señaló que trabajará Por una Tuluá diferente Con inclusión y respeto El precandidato John Jairo Gómez Aguirre Dijo que no será inferior al compromiso Que le imprime la llegada de maíz Y precisó que hace ya casi cuatro años Cuando esta colectividad deseó avalar al actual alcalde Lo recibió con humildad Pero todo se dio en su tiempo Y ahora llega un partido con hombres y mujeres Que quieren trabajar por una Tuluá diferente Me parece muy bonito Muy simbólico Muy significativo Que un grupo político tan importante Emergente Renovación Comprometido con la paz Comprometido con lo social Pues venga a apoyarnos Ellos saben que seguiremos avanzando Pero a la vez construiremos tejido social Emprendimiento Y otros temas que nuestra Tuluá requiere fortalecer Hemos hoy hecho un acuerdo De trabajar por temas tan sensibles Repito Como los resguardos indígenas El tema del desarrollo rural El tema de los apoyos A los acuerdos de La Habana Sobre todo el punto uno Del tema de tierras Y el fortalecimiento de la propiedad De los campesinos Todo el tema que involucra lo humano Lo social Primero Se registró una disminución En siniestros viales Entre enero y marzo En el departamento del Valle del Cauca Autoridades de movilidad Del Valle del Cauca Reportan este año Una disminución En el número de fallecidos Por siniestros viales Según cifras De la Agencia Nacional De Seguridad Vial Entre enero y marzo 187 personas fallecieron En las vías del departamento Frente a 226 registradas En el 2018 Hemos logrado una reducción Del 17% De víctimas mortales En el departamento Del Valle del Cauca Eso corresponde A un número de 39 fallecidos Menos Con relación al trimestre Inmediatamente Del año inmediatamente anterior Los números indican Que los usuarios de moto Con 84 víctimas Fue el actor vial más afectado Seguido por el peatón Con 38 22 fueron usuarios De vehículos Mientras que 18 Eran usuarios de bicicleta Finalmente De 25 hechos No hay información Nosotros creemos Que a la labor Que venimos cumpliendo De capacitación Y sensibilización En esos municipios A la labor Que también ha hecho Policía de carreteras En las vías nacionales Y obviamente La labor que vienen haciendo Los demás organismos De tránsito En sus respectivos municipios Las cifras indican Además que a través De acciones adelantadas Por la Secretaría De Movilidad Departamental En las vías De 21 municipios Como Ginebra En Cermán Nuevo Roldanillo Sevilla Toro Vige Yotoco Argelia La Unión Y La Victoria Donde tiene presencia Se ha logrado un descenso En promedio Del 60% En los siniestros viales Básicamente Donde más ha reducido La mortalidad Ha sido En los 21 municipios Donde la Secretaría De Movilidad y Transporte Del Valle del Cauca Tiene presencia De manera Conjunta Agentes de Movilidad Del Valle del Cauca Y Policía de Carreteras Adelantan una serie De operaciones De registro y control En algunas principales vías De la región Se hace revisión De documentación De ocupantes Y de vehículos El Valle del Cauca Ya se encuentra En un observatorio Contra la discriminación Racial Gracias al plan De Senal Afro Que impulsó La gobernadora Del Valle del Cauca En la Francisca Toro Y que se convirtió En la política pública Para mejorar La calidad de vida De las minorías étnicas El departamento Contará Con el observatorio Contra la discriminación Racial Este observatorio Consiste en darle vida A la ley De la discriminación No solo A la discriminación Racial Sino todo tipo De discriminación Que concierne Al ser humano El observatorio Permitirá medir Y hacer seguimiento A los casos De discriminación Además orientará A las personas Que sufrieron Alguna situación Donde hayan sido Discriminados Por raza Condición sexual O creencia religiosa Poderle brindar Toda una asistencia Técnica, jurídica Y psicológica A las personas Que han sido afectadas Pero esperamos también Hacer una medición Estadística Permanente De los casos Hugo Tobar Coordinador Del programa De inclusión Para la paz De la agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo Internacional USAID Y la organización Internacional Para las migraciones OIM Resaltó la importancia De tener un observatorio Contra la discriminación Racial En el departamento La lucha contra la discriminación La xenofobia Y el racismo Es un esfuerzo Que le permite A la sociedad Superar barreras De desarrollo económico El observatorio Contra la discriminación Racial Será una plataforma Tecnológica Pero también tendrá Una sede física En el sur de Cali Pausa para comerciales Al regreso Se espera en los deportes En CNS Noticias En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Tres cincuenta Ocho ochenta y siete Setenta y siete Sesenta y seis Tres veinte Seis ochenta y ocho Cuarenta y seis cincuenta Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe Dos veinticinco Cero nueve Setenta y tres Celular Tres dieciséis Dos noventa y ocho Sesenta y ocho Cuarenta y cuatro Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio ... ... ... Buenos días Me voy a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vea Me voy a reclamar Cinientos mil pesos Que me gané Con el veinticinco Cero siete Y Chontico El veinticinco Cero siete A ver, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. Bienvenidos a toda la información deportiva en CNC Noticias. Luego de alcanzar el liderato en solitario en el grupo A, Cortulua intentará ratificar en el Estadio 12 de Octubre el alto rendimiento que el grupo tulueño tiene en el cuadrangular. Hay una gran expectativa por lo que significa el resultado de acá de local. Nosotros tenemos el objetivo claro, las metas claras, sabemos para dónde vamos, no hemos ganado nada. Esperemos el día sábado ratificar ese triunfo que se consiguió en Barranquilla, ratificarlo acá de local. Sí, sabemos que depende de nosotros, hicimos una tarea importante allá en Barranquilla, pero tenemos que ratificarlo acá, si no, no dale de nada a los puntos que estemos sacando por fuera. Tenemos la clasificación acá en casa y esperamos conseguirla. El equipo de la Arenosa buscará robarle los puntos al conjunto centro Vallecaucano en condición de visita, así como lo hicieron los jugadores dirigidos por Mayer Candelo en el Estadio Romelio Martínez. Barranquilla es un equipo que donde quiera que va, va y propone. Nosotros en Barranquilla ganamos muy inteligente, esperemos acá de local también proponer, pero también saber que con inteligencia podemos lograr los tres puntos, que es lo que queremos. No, es un rival muy difícil, es un rival muy aguerrido que juega mucho defensivamente y así mismo lo vamos a esperar acá, ya nos hicieron una línea de cinco, cuatro en la mitad, prácticamente todo el equipo atrás, entonces yo creo que acá va a ser igual. El calendario del grupo A favorece a Cortuló en la última recta de la fase final. Los dirigidos por el experimentado Mayer Candelo, al obtener dos triunfos consecutivos, asegurará su cupo a la final del primer semestre. No, ganando, ganando, tenemos que ratificarlo, como te lo dije, tenemos la oportunidad acá en casa con dos partidos, los cuales Dios mediante nos pueden dar la clasificación. Hay mucha expectativa por los dos juegos que tenemos de local, pero vamos paso a paso. Primero Barranquilla, esperemos el día sábado, como te dije, ratificar eso y por qué no sumar de tres y montarnos aún más en la tabla. Aunque el grupo está motivado, no se confían por la situación dulce que atraviesa el equipo corazón. Seguirán con trabajos durante la semana para consolidarse como el mejor equipo del grupo A. Este sábado comienza el torneo de fútbol de salón con la participación del equipo Tuluá F.S. Los invitamos todos a este sábado 25 de mayo, a las 8 PM, a la Coliseo Benítez Echeverry, para que nos acompañen a completar ese primer objetivo, que es Nariño F.S. Nos acompañan en el debut de nosotros contra el equipo de Nariño y esperamos su apoyo. Atención a esta convocatoria que realiza el Indervalle y la Gobernación del Valle del Cauca, dirigida a los jóvenes que les guste el ajedrez. Se trata de la convocatoria al programa Rondas Juveniles, que busca a los mejores en la disciplina del ajedrez. Es un programa de la Gobernación del Valle, directamente con Indervalle, que lo estamos convocando y lo estamos impulsando en el barrio Victoria. Este programa va enfocado en la disciplina del ajedrez, pero complementado con unas actividades recreativas. Con la implementación de este programa en Tuluá, se busca fomentar lazos de amistad en los niños y jóvenes, sus relaciones interpersonales ya tan perdidas por la ola tecnológica. Fuera de la práctica y el aprendizaje de la disciplina del ajedrez, se va a hacer complementario con juegos tradicionales y diferentes dinámicas para fomentar en los muchachos que se vuelva a retomar ese tema de los juegos tradicionales. La Rayuela, el Parqués, Dominó, entre otros juegos, serán complementarios al programa. De la misma manera, el Cine Club. La convocatoria la estamos haciendo en los colegios, en las escuelas y en la comunidad en general. Son horarios muy flexibles. Va a ser los jueves en las horas de la tarde de dos y media a cinco y media de la tarde. Y los sábados en el mismo horario, en las horas de la tarde. Esa actividad la vamos a llevar en nuestra sede comunal, en el segundo piso, donde tenemos un espacio adecuado, las mesas, los tableros. El espacio es muy óptimo para que nuestros niños aprendan la disciplina del ajedrez. Todos los jóvenes y niños tulueños y de municipios aledaños quedan invitados a ser parte del programa Rondas Juveniles. El programa Valle Oro Puro ganó el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-20. Veamos. El programa Valle Oro Puro que lidera a Inder Valle sigue dando resultados positivos. El Campeonato Nacional Sub-20 de Atletismo que se llevó a cabo en el Estadio El Salitre en Bogotá dejó al Valle del Cauca como departamento vencedor del Sertán. Se retuvo el título Sub-20 para atletismo, donde tuvimos nuevamente una hegemonía sobre nuestro rival directo, que en este caso es el departamento de Antioquia. Valle Oro Puro fue la campeona absoluta del Nacional, tras sumar 10 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce, destacándose la participación de Valeria Cabezas y Gerson Lazo, quienes integrarán la delegación del Valle del Cauca para Juegos Nacionales. Donde Valeria Cabezas y Jason, que son los más jóvenes, van a participar también de nuestros próximos Juegos Nacionales, que a pesar de su corta edad van a representarnos. Asimismo, el polo acuático Valle Oro Puro dominó el Campeonato Nacional Interclubes Femenino e Interligas Masculino, certamen desarrollado en Cali. Para el caso de Femenino, hace más de 8 años la selección Valle del Polo Acuático no quedaba campeón, fue una competencia bastante reñida y en el caso masculino son 6 años que venía teniendo consecutivo el título Antioquia y pudimos nuevamente recuperar ese primer lugar. De esta manera el Valle del Cauca prepara a sus deportistas de cara a los Juegos Nacionales 2019. Nos vamos a una nueva pausa comercial, al regreso esperen más información en CNS Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Fuertes, valientes y amorosas, llegó el momento de consentir a la reina del hogar y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Almacén todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en redes sociales como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook y Teluro Producciones en YouTube. Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Néstor Jairo Gómez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!